Este video me va a traer tanto hate, pero alguien tiene que decirlo. Los fans más tóxicos de la comunidad de fotografía y biografía son los de Sony. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Mi nombre es Michelet Díez. Bienvenido a un día más de video, en el cual simplemente ventilo un poquitico mi opinión. Y creo que la opinión de hoy va muy de la mano con el lanzamiento de posiblemente, no, posiblemente no, la mejor cámara de fotografía en el mundo mirrorless en los últimos años. Pero no, para los fans de Sony, eso no es suficiente. Y es que hay algo mejor. O sea, ya ve. A ver, yo creo que fue muy divertido cuando vi el lanzamiento de la A9 III en los comentarios. O sea, me di cuenta que ya ve, qué comunidad tan tóxica tiene Sony. O sea, es impresionante. Yo creo que lo que acaba de pasar con la A9 III es lo equivalente cuando Sony comenzó a sacar cámaras mirrorless de verdad muy buenas, que le pusieron la vara súper alto a Nikon, a Canon, a todas las demás marcas. Porque ya hicieron algo que les exige full a la competencia. O sea, tienes una cámara demasiado buena, pero no. La gente solamente quería que para cuando la A7 S4. O sea, es como, ya ves, una obsesión tan brava por las especificaciones que no te dejan disfrutar lo que ahora tienes a la mano. Es como que esa necesidad de decir que quieres una cámara mejor cuando ya tienes una cámara tan absurdamente buena como la A9 III, que es literalmente la cámara que utilizaron para hacer películas de Protector o no me acuerdo cómo se llama en español. Aquí dejo el nombre. Pero no, o sea, quieres algo mejor. Es como llave. Te pueden dar una cámara de oro, así como que recubierta en, no sé, de titanio recubierta en oro. Y no, 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 no es suficiente. No tiene diámetros suficientes como llave, no. O sea, por primera vez en una cámara tienes algo llamado el Global Shutter. Para los que no entienden qué es eso, es la posibilidad de grabar todo lo que el sensor está viendo a la vez todos los pixeles. Eso no tiene ninguna otra cámara en el mercado de competencia de full frame. No lo hay. Pero no, tú quieres algo mejor para tu Tony. Quieres que tengas autofoco de animales en tu cámara FX3. Es como, ya veo. O sea, no, no. O sea, vienes, tienes 120 frames, o sea, 120 cuadros por segundo en fotografía de RAW con autoenfoque, de continuo. O sea, puedes ver cómo alguien va viniendo y sigue enfocado, pero no. De repente, no, yo quiero 4K 240 frames por segundo. Es como, ya veo. Yo me acuerdo que yo estaba viendo los comentarios y la gente era, pero ¿para cuándo la FX4? No, pero ¿para cuándo la ZS4? No, pero ¿cuándo? Es como que, ya veo. O sea, es un update de una cámara de fotografía. O sea, tienes la mejor cámara de fotografía del mercado, pero no, no, quieres una mejor cámara de video. Es como, o sea, tienes 180 mil de velocidad de obturación. ¿Sabes lo que es un 80 mil de velocidad de obturación? Tú puedes tener un f1.2 sin ningún tipo de problema y congelar todo. Pero no, quieres un 8K a 60 cuadros por segundo. ¿Tienes el computador para correr un 8K a 60 cuadros por segundo? Es la pregunta que le va a contar el mundo, men. Tienes un grip mucho más ergonómico para los fotógrafos profesionales, que por cierto fue muy cómico, como en TikTok hice un reel sobre eso y todos los fanboys de Sony como que, ¡Oh, no! Si prefieres una cámara ergonómica, no sabes lo que es la mejor cámara del mundo. Ya, Sony lo hace, parece que me hubieran escuchado, pero no, eso no es suficiente. De repente quieres tener filtros de densidad neutra variable internos. O sea, ya, lo cómico es que tienes una cámara reciente que va a tener ND internos y va a tener IVs, pero te cuesta 25 mil dólares. No, pero la quieres a 5 mil dólares. Es como... Ey, de verdad me río mucho con los fans de Sony. O sea, los fans de Sony son muy tóxicos. Tienes una cámara que te hace un pre-shoot. Es decir, tú puedes medio presionar el botón y está constantemente tomando como medio segundo o un segundo, hasta un segundo creo, antes de la foto. Y cuando presionas, ¡crrk! Hace la súper ráfaga, súper rápida, para asegurarte que no pierdes la parte importante de la foto. Pero no, no, no. O sea, es que es muy cara. Me tiene que costar 4 mil dólares. Así son los fans de Sony, así son. Ah, pero bueno, pero si te dan especificaciones de video, y para le bolas a esto. Tienes un RAW de HDMI externo, tamaño completo, 16 bits. Tienes 4K a 120 frames por segundo, 8 bits y 10 bits. En 4.2.2 y 4.2.0, para los que sean de video, sabe a lo que me refiero. Doble ranura de CFexpress. Ah, pero no, te pones a quejar y te pones a llorar porque el ISO apenas hasta 25 mil 600. Pero como tu FX3 llega hasta 409 mil, no, 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 no. Esa cámara, esa A9 III, debe haber llegado por lo menos a esa cantidad. O sea, llave, es una cámara de fotografía que te hace excelentísimo video. Pero no, tú quieres una cosa que te llegue a un millón de ISO. La verdad sea dicha, si tú eres una persona que únicamente se jacta de Sony. Porque puede llegar a 12 mil de ISO sin problema. Déjame decirte que si tú estás por encima de 6 mil de ISO, estás muy mal de iluminación. Y debes aprender de iluminación. Antes de tener una cámara con 30 mil de ISO. Solo te lo digo. O sea, los fans de Sony quieren solamente una cámara que tenga mejores specs. A como de lugar, que sacrifiquen lo que sea. Solamente para decir que tiene una cámara más buena que la FX3. O sea, pero como no tienen una cámara mejor que la FX3 para hacer cine en este momento. Que sea barata. Ahí se ponen a llorar. No, yo quería algo más barato. Yo quería algo mejor. Mejor y más barato. Eso es lo que siempre quieren los de Sony. ¿Sabe qué es lo más cómico? Que creo que una gran mayoría de la gente que se pone a chistar por esas cámaras. Como la FX3 y cosas así. De que la FX3 es mejor para vida de toda la vaina. Ni siquiera la tienen. Es más, y los que la tienen por ahí fácil, una mitad apenas utilizan lo que de verdad es esa cámara. Por ejemplo, para mí la FX3 y la FX30 de lo más crack que tienen es poder tener una interfaz de audio. Para poder tener esa calidad de 32 bit float. Y nadie lo debe utilizar. Es como llave, llave. ¿Por qué crees que estoy aquí? O sea, es impresionante de verdad. Sony acaba de ser pionero en poner en una cámara de ese tamaño el Global Shutter. Ganando la Nikon y ganando la Canon. Y aún así lloran. Aún así dicen no. No es suficiente. O sea, le ganaron. O sea, nadie va a poder decir otra cosa que no sea. Sony llegó primero a un Global Shutter que Nikon y Canon. Pero no. No es suficiente. O sea, Nikon le había pegado primero la Z8 con un stack sensor, con un sensor stackeado. A una cámara que no fuera flagship. O sea, con la Z8 que no eran las cámaras high-end como la A1 o como la R3 o como la Z9. Le pegó primero Nikon con la Z8. Tiene sus problemitas. Pero eso fue como que Nikon tiene una pequeña victoria. Y Sony viene y le patea la cara a Nikon y a Canon con un Global Shutter. Es como llave. Súper crack. O sea, súper orgullo. Si fuera una persona de Sony, estaría súper orgulloso de eso. Pero no. Yo no soy de Sony. La gente de Sony es como que no. Pero esa cámara no me sirve. No es lo suficientemente buena. No me preocupen. No me preocupen. Porque la verdad es que el Global Shutter, si una vez se lo pusieron ya a una cámara como la A9 III, se le van a poner a lo más seguro es una 7S4 o una FX4. O sea, eso viene. Eso le va a pasar. Pero no, pero quieren para allá. Es como llave. Es como... ¿Saben qué es lo más cómico? Yo creo que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de lo que es un Rolling Shutter. Ni siquiera saben lo que es un Rolling Shutter. Y solamente para eso, para evitar eso, sería que serviría el Global Shutter. Solamente para eso. O el, pues, el disparador global, como sea que se llame. Solamente para eso. Y la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es. Pero no, 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 no. No me sirve. Entonces, ¿para quién es la A9 III? Para fotógrafos profesionales de deporte, con escenarios demasiado rápidos. Y para gente de fauna, de, no sé, pájaros o cosas así. Pero profesionales. O sea, que literalmente viven de esto. Eres uno de esos fotógrafos. No. Esta cámara no es para ti. Simple y sencillo. Esta cámara no es para ti. No te preocupes. Quédate con tu A7 IV. Eso es más que suficiente. Es más, puedo asegurar que hasta la A7 III sería más que suficiente para mayores personas. Conozco que ahora de contenido que no han salido una A7 III que hace una manera increíble. Pero no, 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 no. Yo quiero la mejor cámara. Porque creen que la mejor cámara los va a hacer mejores fotógrafos. Y no es así. O mejores videógrafos. Y tampoco es así. O sea, la verdad es que tienes cámaras increíblemente buenas. Por ejemplo, la A7C II me parece una cámara increíble. La A7 CR, una cámara muy buena para hacerlo entry level de Sony. Me parece increíblemente buena. Es más, la misma A7C me parece una cámara brutal para video. Ni hablar de las cámaras a PC porque tienen una vaina muy brutal allá. Pero tienes una A7 R5 que es una cámara con una capacidad fotográfica increíble. Pero también capacidad de video. Pero no, quieres una cámara mejor. Es como que ¿para qué? Si ni siquiera la tienes, ni siquiera la compras. Y ahora, toda esta vuelta es que te quieren meter en el mundo de las full frame. Porque créeme que en APC Sony tiene cosas increíbles. Como, es más, la cámara de entrada de Sony, la ZB-E10, tiene archivo logarítmico. O sea, es como llave. Es la única cámara en ese rango de precio que te ofrece el lock. Pero no, no es suficiente. Tienes cámaras como la FX30 en APC. Que es una cámara que es, aparte de la C70 de Canon, es la única APC que tiene interfaz de audio. Y siendo la C70 una cámara de 6 mil dólares. Es como, ya tienes una cámara de cine increíble que es la FX30. Pero no, no es suficiente. Es más, siento que la 6700 es increíblemente buena. Y aún así, la gente dice, no, no es suficiente. Es que eso es lo cómico de los fans de Sony. O sea, tienen cosas tan, pero tan buenas. Yo creo que yo soy más fan de Sony que los fans de Sony. Y eso que yo utilizo Canon. Ya, y tiene maneras tan increíbles como acceso a monturas súper económicas y muy buenas. Como Tamron. El disc de 28 2.8. El 28 75 2.8. Y el 75 180 2.8. Que son lentes súper buenos, súper económicos. Pero no, tú quieres una mejor cámara. La verdad, yo estoy muy feliz por esta cámara. Porque yo en el fondo, yo de inicio, yo de corazón, siempre voy a ser un fotógrafo de deportes. Comencé con el CrossFit. Me gustaría siempre poderme dedicar a eso. No es lo que más me da dinero en este momento a mí. Pero bueno, por eso yo vi esa cámara y fue como que. Ya, le tengo tanta envidia a los fotógrafos de Sony. Poder tener esa cámara. Ya, ve que es tan impresionante. Pero no, quieren algo mejor para video. No, no se puede. Lo que me gusta es que yo, si yo tuviera la posibilidad. Y Sony, si escuchas esto, háblame. De pasarme a Sony por esa cámara, solamente por la velocidad, lo haría fácil. Ya, facilito. Ahora, yo soy un fotógrafo, primero un videógrafo, después. La mayoría de la gente que tiene Sony es primero videógrafo, después fotógrafo. Pero aún así, es como, ya ve. Tienes que saber lo que te da esa cámara. Desde el punto de vista fotográfico para saber que no tienes competencia en ninguna cámara en este momento en el mercado. Conclusión. Los usuarios de Sony siempre van a querer tener la cámara con los mejores specs para poder decir que tienen lo más, más de lo más, más. La creme de la creme. Es como tener un computador con, no sé, 512 GB de RAM con una 4090 y el último procesador del mundo para correr Minecraft. Una vaina así. O sea, la mayoría de la gente ni siquiera lo utiliza. O sea, la mayoría de la gente te puede asegurar que subutiliza Sony. Y es triste porque la verdad son puros fans tóxicos que no usan al verdadero potencial. Porque la verdad Sony tiene vainas muy increíbles. Eso me recuerda a la gente que compran lentes súper costosos y le ponen un filtro de densidad neutral y super barato. Entonces es como, ya ve. Es más, te puedo hasta tomarme el atreviento para decir, mire, mucha de la gente que tiene inclusive una cámara elegante a la idea de 4K o 6K o 8K, ni siquiera tiene un computador para poder en ese tipo de resolución trabajar cómodamente. Les toca hacer proxies y vainas así. Es como la gente que utiliza archivo logarítmico, pero editan colores en un monitor de gaming. Es como, todo mal. Yo de verdad siento que mucha gente, en vez de pasar tiempo tratando de buscar la cámara con mejores specs para creer que su marca es lo mejor, invierte tiempo en aprender sobre cosas como la composición. Acá te dejo un video si quieres aprender un poquito más sobre iluminación, sobre audio, no sé. O sea, cosas que te pueden hacer mejor grabar de contenido, pero no creas que una cámara te va a hacer mejor grabar de contenido. Porque así no es. Yo tengo una cámara que es de 2018, yo grabo en 1080 y estoy aquí. Ahora, que estoy súper emocionado porque el Global Shutter de Sony ya le da pie a que Nico ni Canon hagan eso también en sus próximas cámaras. A lo mejor en la R1 saldrá o a lo mejor en la Z10 saldrá, no sé, o la Z9 Mark II, no tengo ni idea, pero la verdad me parece súper bacano para las otras marcas. De verdad deberías enfocarte en mejorar con lo que ya tienes y no decir que vas a mejorar únicamente cuando tengas algo mejor. De verdad es el consejo. Porque si con lo que ya tienes no haces cosas buenas, con lo que vas a tener, mágicamente no te va a solucionar la vida. Es el consejo para el día de hoy. De verdad, fans de Sony, sientas orgullosos de lo increíble que tienen en este momento en su marca. Pero dejen de ser tan tóxicos. A lo bien. Dejen de ser tan tóxicos. Déjame saber qué opinas, quiero saber, quiero leerte, quiero saber qué opinas al respecto. Hey, ven a mí. Y si crees que esto es divertido y quieres más contenido de esta forma, pues suscríbete al canal, es gratis, me ayuda. Mándale eso a tu amigo tóxico de Sony. Divertame un ratito. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video